Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, como tema del día, seguimos con lo que ocurrió con esta nota de América. Cantidad enorme de extranjeros en el fútbol mexicano, que afecta de manera directa a la selección nacional. Con estos torneos importantes que hay en puerta, cada vez es más difícil, o siempre es difícil, mejor dicho, para un técnico, el poder tener jugadores mexicanos. ¿Qué se debe hacer, Roberto? Porque se entiende que los naturalizados son mexicanos por todas las leyes y tienen que jugar, pero también se entiende que hay cinco extranjeros, además de los naturalizados que pueda tener algún equipo, y que después a la mayoría de los clubes de la primera división les gusta ir con jugadores veteranos. Entonces, qué difícil es para los jóvenes tener minutos. Y pensamos que México ha ganado unos Juegos Olímpicos, que ha sido dos veces campeón mundial sub-17, tercero lugar del mundial sub-20 también en 2011. Y esos jugadores no encuentran cómo jugar y por algo la selección batalla cada cuatro años para calificar a la Copa del Mundo. Sí, es una pena que nuestro fútbol, teniendo tanta savia nueva de futbolistas jóvenes mexicanos, bueno, también se pierda por esta gran cantidad de jugadores naturalizados, y un ejemplo de ellos son las Águilas de la América. Nueve elementos de no nacidos en nuestro país, tienen la posibilidad de incluso estar ya en el plantel de la América. El equipo campeón del fútbol mexicano, si bien es cierto, como lo veíamos y lo escuchábamos en la nota, obviamente tendríamos la posibilidad de encontrar a una América sin jugadores de cantera. Mira, vamos a ver qué pasa con este equipo de América, pero me parece que sí es un cáncer del fútbol mexicano, porque no se está dando continuidad a lo que es el desarrollo de los futbolistas jóvenes. Ahí vemos un ejemplo, el América que fue campeón en tres ocasiones de la categoría sub-20, hoy por hoy no hay ningún americanista de esa gran camada de futbolistas. Y mira, Ricardo Peláez, quien es el hombre que lleva el aspecto deportivo del club, ha hablado de que una condición que se le puso al actual técnico, a Gustavo Matosas, es el que los jóvenes tienen que jugar, y que tienen a Ventura Alvarado, y que tienen a Martín Zúñiga ahí, que va a recibir sus minutos. Jesús Leal. Jesús Leal también, el Güero Díaz. Obviamente de momento hay otros jugadores que se han tenido que mover, como Gil Burón, que ha sido enviado a préstamo, pero qué complicado es para estos jóvenes. Entonces, si hacemos un recuento de campeones mundiales, incluso de los del 2005, pero sobre todo el 2011 a la fecha, qué difícil ha sido para que estos chavos tengan minutos en Primera División. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo sé que el 2011 a muchos no les gustó, porque a nadie le gusta que lo obliguen a hacer cosas, pero creo que eso propició que muchos jóvenes tuvieran sus minutos en la Primera División. Y ahora, al no estar obligados a tener tanto naturalizado, tanto extranjero, tanto veterano, tanto promotor, que mueve a sus mismos jugadores sus paquetes de futbolistas, entonces estos jóvenes no tienen sus minutos, y cuando llegan a los 23 años apenas tienen unos minutos en Primera División, mientras que en Argentina, en Europa, a los 23 años ya eres un veterano, a lo mejor hasta de 4 o 5 temporadas. Así es, lo que es una realidad es que en el fútbol mexicano se cuenta con jugadores brillantes extranjeros que han venido a nuestro país a dejar gran legado. Y bienvenidos siempre. Bienvenidos siempre. Hay muchos nombres, pero por supuesto la gran mayoría nada más viene literalmente a robar y a pasar de un equipo a otro, y lo vemos también tapando salida de jugadores jóvenes. Es la realidad del fútbol mexicano. Ojalá se cambie con esto, y ojalá también se regule el tema de naturalizados, que me parece un abuso hoy por hoy en nuestro balón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!